Yo creo que ya les he contado con anterioridad que yo nunca salgo de mi casa, de verdad soy una persona bastante, bastante ermitaña. Ok, ya pausa para hablar de lo largo que tengo el cabello, o sea, tengo el cabello tan largo, ya el flaquillo no existe y ya me puedo hacer media cola. Pero ese no es el punto, el punto es de que ya yo les he contado en anterioridad que yo soy una persona más ermitaña del mundo, pero en terapia y hablando con mi psicólogo llegamos a conclusiones que cuando paso etapas muy largas donde tengo mucho tiempo sin ver el mundo exterior, empieza a afectarme un poco. Y aunque el fin de semana salí con mi esposo y tuvimos un date muy lindo, fuimos a comer, luego fuimos a un lugar de revistas en la Ciudad de México súper caro que ya va, ya va, cállense. Pausa a mi crisis existencial porque necesito mostrarles esto. Es la revista más cara que alguien me ha comprado en la vida, pero díganme si no es hermosa. Es la edición de octubre de BoJapan de Lisa y de verdad que caro, pueden creer que esto costó 690 pesos. Es un lugar muy aesthetic en la Ciudad de México, aesthetic, que se llama como Lalo o algo así, Lolo, creo que es Lolo, no sé, les pondré el nombre aquí. El punto es que, bueno, el punto no era nada de la revista ni presumir esa preciosa revista. El punto era que ciertamente sí, o sea, no es que no he salido, no es que tengo, he pasado épocas mucho más largas donde no he salido el lunes. Fue una cita médica, eso cuenta como salir de mi casa, ¿no? No es la actividad más diver diver, pero es algo. El punto es que dije que me estoy empezando a entristecer, es la realidad. Y yo cuando me entristezco, yo voy al hueco, al hoyo del infinito y más allá. O sea, yo no sé medir el, estoy aburrida tantito, estoy un poco triste. No, 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 yo me sumerjo en una tristeza. Entonces, creo que le voy a hacer caso a mi psicólogo. Eso me lo dijo hace como un año. Mis papás siempre me dicen también de que tienes que salir más. Jesús también me dice, tienes que salir más. El mundo me grita, tienes que salir más, pero yo no sé por qué no me gusta salir de mi casa, la verdad. Me lo paso muy bien aquí. Y no es el caso, no es la resolución de este video, porque en este video básicamente me estoy quejando de que soy aburrida. Pero es que a veces como que necesito un poco de oxígeno. Cada tantos meses me dio un reboto de locura y mañana vamos a salir. Mañana vamos a forzar un glow up emocional. Vamos a forzar estar felices, ponernos felices y probablemente eso sea comprando cosas cute. Es el peor consejo que le he dado a alguien. Estás triste, compra cosas cute. No me hagan caso, pero bueno, este video no es juzgable. Vamos a comprar cosas cute, vamos a comer cosas lindas, vamos a hacer algo que nos haga sentir bonitas. Que en mi caso es cortarme el pelo porque no lo aguanto. Pero que la resolución de este video no sea un total fracaso y yo terminé sin subir este video, sin salir de mi casa. Y simplemente todo lo que acabo de conversar fue un arrebato de aburrimiento que se me va a pasar cuando me despierte el día de mañana. Que estaría bien, ojo, estaría muy bien, pero no, quiero salir. Es que siempre digo, mañana voy a hacer tal y tal cosa. Y luego me levanto y digo, no, me voy a quedar editando, me voy a quedar... O sea, ahorita estaba editando justo. Bye. Buenos días, alegría. Aunque estoy con humor y ya siento que no necesito ninguna salida, la voy a hacer igual. Yo no me voy a secar el cabello porque sí me lo voy a ir a cortar. Eso me emociona además. Generalmente me he hecho producto, uno de los productos que me hago en el cabello, miren, estos no tienen nada, casi nada ya. Hizo estos dos combinados. Pero como me lo voy a ir a cortar, como que no me gusta, cuando me lo voy a cortar, ponerme tratamiento. Siempre me lo lavo yo, pero no me gusta ponerme tratamiento para que sea como más manejable para la chica que me corta. Pues no sé, en mi cabeza eso tiene lógica. Ayer me tocó mi día de la isotretinoína y tengo literalmente cara súper seca. O sea, no sé si es como mental. Y me siento que el día después de tomarme la pastilla se me pone súper súper seca la cara. Quiero probar un nuevo protector solar. Vi que este protector solar y yo creo que lo tengo. Hay dos protectores solares que en Corea están siendo como el boom. Uno es este, que lo tengo aquí para probar. Y el otro es este. Los dos son para hidratar, así que con los dos me iría bastante bien. Creo que voy a probar este. Según es la marca más top de Corea ahorita. En el número uno creo que está. Vamos a ver qué tal porque probé en estos días uno nuevo que salió, que es como The Beauty of Joseon nuevo. Me gustó nadita, nadita. Tiene olor a playa. Un protector solar de playa. Me gustó la textura. Yo sinceramente tenía cero ganas de ponerme máscara de pestañas hoy. Fíjense que me gustó mucho el protector. O sea, como que dejó mi cara como hidratada, pero no sale oleosa y se siente como velvet. Me falta ponerme como accesorios, pero les quiero mostrar qué llevo en mi bolsa. Esta es mi bolsita de hoy. Es la que creo que les hablé de la historia de esta bolsa en el Random Rush. Subimos hace poco. Ay, miren esta cosa tan cute. Es un teléfono. Aló, ¿cómo estás? Bien y tú. Una cremita de manos. Esta la amo. Mi monedrillo. Primer producto de labios. Cómo amo este de Summer Friday. Siempre estaba gotada. Esto es lo último. Obvio para el buen aliento de Listerine. Aquaphor que no puedo estar sin Aquaphor. Un gloss de Fiu. Bueno, yo le digo Fiu. No sé si este se llama. Lo puedo poner en las mejillas o lo puedo poner en labios. Muy mousse, muy rico, muy estético. Unas mentitas. Retoque de protector solar en Cushion. No puedo vivir yo sin un delineador de labios. Y un perfumito. Este creo que es el Ancon. Sí, este es el Ancon. Y por último, tengo esta cosita de aquí. Donde llevo algunas liguitas y algunos como pasadores. Todo este retoque y así lo llevo en mi bolsita de leopardo. Y ya, obviamente, admito que soy de las que lleva pocas bolsas, pocas cosas en su bolsa. Y yo todavía sin desayunar. Adivinen quién se unió al club de El Glow Up Sadness. Yo. Vamos a ir a desayunar. Yo, el sueño cumplido, el sueño erótico de Dorín, que yo salga a desayunar un día a tomarme un café. Lentamente. Vi este lugar que estaba como súper viral en TikTok y dije, ¿qué? Pues vamos a verlo. Ahí hay una cafetería que ya yo fui. De hecho, fui el fin de semana con Jesús. Y debo admitir que no me gustó nada la cafetería, pero le voy a dar una segunda oportunidad. Yo creo en las segundas oportunidades y creo que esta cafetería me podría sorprender. Pues llegamos y eso de salir muy temprano no tiene tantas ventajas. Según el que madrugados Dios le ayuda y pues... O sea, todo está cerrado. Nada más está abierto el cafecito que les digo que no soy tan fan. Pero bueno, vamos a tomarnos un matcha, comernos un panecito y más tarde almorcemos algo. Gracias. Ok, vamos a probarlo. Hay una línea muy delgada entre que el matcha te puede saber a pasto, arenoso y te sabe delicioso. Yo amo el matcha, ese no sabía tan rico. Lo pedí con leche de almendras, almendras y sin azúcar. Está delicioso. Te juro que no tiene nada que ver con el otro que me tomé. Sabe mucho a leche. Me hubiese gustado que se pierda menos a leche. Pero ya me estoy poniendo muy necia. Miren, estos son de mis favoritos. Parecen como dulces venezolanos que se llaman flips, que son mis favoritos. Lo que me encuentro por salir de mi casa. Fíjense. Fíjense nomás. Un supermercado. Bueno, es como una réplica de lo que sería una tienda de conveniencia coreana. Obviamente yo nunca he ido a Corea, no sé como una tienda de conveniencia, pero veo internet. Tengo internet en mi casa. Y bueno, mi hermana se quiere tomar esta bebidita que está muy cool. O sea, está muy cool el lugar porque la verdad sí tiene muchas chuches. Lo único que vas a conseguir son bebidas, chuches. De que helados, papitas y así. Y tiene una estación donde hay un montón para hacer ramen. O sea, un montón de tipos de ramen y así. Está muy cool la tienda, nos gustó. Obviamente compramos un montón de golosinas. Ahorita vamos a ir a casa de mis papás a probarla con ellos. O a probarla nosotros, pero vamos a probarlo, ¿no? Está un poco bastante dulce, pero está riquísima. Pero un poco bastante dulce. Pero me gustó este lugar, está cool. Es como una actividad divertida de hacer. O sea, como que me encantaría traer a mi papá. Que le encanta todo lo coreano. Mi papá es el fan número uno de Blackpink. Yo no sé si ya yo había dicho eso. Y le encanta... O sea, él solo ve películas y series coreanas. Le encanta la comida coreana. O sea, es como que todo lo que sea coreano le fascina. Entonces me encantaría traerlo aquí para que le... Porque eliges tu propio ramen y aquí mismo lo preparas, lo calientas, todo. Está muy cool, muy cool. Debo decirles, tengo apenas dos horas fuera de mi casa. Yo siento que he hecho tantas cosas. Que tengo tanto tiempo afuera. Que he hecho millones de cosas. Y no he hecho nada. Pero creo que ya tengo una dosis suficiente de la calle. No, mentira. Me falta todavía cortarme el cabello. Una de las cosas que quiero hacer es irme a cortar el cabello. Y todavía para eso falta un rato para mi cita. Así que voy a esperar. Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Ya yo estoy lista para volver a mi queridísimo hogar. Comida de mamá. Comida de mamá. A mi mamá en el tianguis le regalaron este monederito. Y yo desde que me lo mostró de qué, qué bonito. Indirectamente pidiéndolo hasta que hoy se le dije, regálamelo. Pero miren qué bonito es. O sea, aquí le voy a dar como un llaverito. Y aquí voy a poder llevar mis monedas. Porque aparte, esto no lo leí. Lo vi en TikTok y lo dijo. No sé qué tan confiable es, pero lo dijo la esposa de Cristiano Ronaldo. Que dijo que desde que ella trabajaba en Gucci, ella atendió a una señora, una señora asiática, que siempre iba y le compraba un montón de cosas. Y que le compraba muchos monederos rojos. Que ella creía que era porque era el nuevo año chino. Entonces ella un día le preguntó y le dijo, ay, ¿por qué todos los monederos o las carteras las compra rojas? Y le dijo que era de buena suerte, que atraía el dinero. Y pues mírenla. O sea, miren dónde está la Georgina. Entonces yo dije, quiero tener un monedero rojo. Y ahora me lo regaló ella a mí. Para que me dé mucho dinero, obviamente. Ok, vamos a probar los dulces. Bueno, que no son dulces, son papas. Vamos a empezar con estas. Son muy dulces. Esto es extremamente dulce. Del uno al diez. Uno. Yo le doy un cuatro también. Luego esta. Yo le doy un diez, porque me gusta mucho. Un cuatro le doy. Un siete. Luego vamos con estos chetos. Le doy un dos. No voy a decir el por qué. Estoy segura que papi lo va a descubrir. Tampoco voy a decir por qué yo le doy un uno. Uno. Es dulce y picante. Luego tenemos estos que tengo alta expectativa porque parecen flips venezolanos. Creo que lo he dicho como 80 veces. Ok, tiene apariencia de flips, pero siento que van a ser un poquito insípidos. Pero como todo está demasiado dulce y esto es dulce, siento que esto va a estar más dulce. Veredicto. Es como... No digas nada. Yo le doy un cuatro. No, a esto le falta dulce. Un seis. Le doy un seis. Ahora estas. Que se sienten tan suaves. Es muy raro que lo dulce no está dulce y lo que se supone que no es dulce está muy dulce. Ocho punto cinco. Yo le doy un cuatro. Siete, te lo digo. Siete. Luego esta de acá. Siento que va a estar muy dulce, la verdad. Está deliciosa. Ocho punto setenta y siete. ¿Cuánto? Ocho punto setenta y siete. Está buenísima. Yo le doy un nueve. Le doy un diez. Está muy, muy bueno. Y luego tenemos esta hermosura. Siete punto dos. Me gustó. Nueve. ¿Para qué? Le doy un ocho. Pásame el refresco ahí. Para completarlo. Voy a la mejor parte del día que es cortarme el cabello. Porque desde que yo tengo el cabello corto yo no tolero. Yo no puedo tenerlo ligeramente largo. O sea, como que tengo un corto que es el corto que yo quiero y como lo quiero. Y ahorita nada, voy a ir. Mi hermana me recomendó con esta chica y la verdad yo no sé qué tiene. Esa mujer tiene las manos benditas. Porque primero corta muy bien el cabello. O sea, sabe como darle forma. Eso me gusta bastante, que sabe como darle bastante forma al cabello. Y otra cosa que me gusta es que con ella me ha crecido el cabello mucho. O sea, hace dos semanas me lo corté. Que ya con ella es la cuarta vez creo que me lo corto. O sea, esta sería mi cuarta vez cortándomelo. O sea, me crece demasiado, demasiado. Porque me quiero hacer más flequillo. Me hice flequillo la otra vez, pero me hice muy poco flequillo. Quiero más. Me he cortado tanto el cabello que quiero que vean mi extensión. Yo tengo extensión para el volumen. O sea, como nada más para que no para largo, sino para volumen. O sea, miren esto. O sea, así queda. Hay que quitarlas porque esto era inútil tenerlo. Aparte no puede cortar el cabello teniendo esto de extensión. No hay persona en el mundo que yo haya conocido que corte el pelo tan bien que Mari. Me lo corté más corto que nunca, pero confío en ella. 100% confío en ella. No, 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 no. ¡Me encanta! Ya llegué a mi zona de confort, es decir, a lo dulce hogar. Y habíamos hecho una apuesta, mi hermana y yo, a ver si Jesús se daba cuenta de mi corte de cabello. Y debo decir que el niño pasó la prueba porque lo primero que hice cuando abrió la puerta para recibirme fue decirme, ¿te cortaste más el cabello? Se dio cuenta. Me llegaron unos paquetitos ahorita y los queremos abrir. Denle una oportunidad, yo sé que lo van a ver en el video y van a decir, ¿cómo? Pero no, están muy cool. Estas debo decir que las pedí con cola. O sea, porque dije, me las voy a probar a ver cómo me va. Si no, se las voy a regalar a mi mamá porque a mi mamá también le encantará Animal Prix. Pero miren qué belleza, o sea, miren qué lindo. Luego por aquí, una bolsita. Ah, es que quería mucho una bolsita como esta. Miren qué bonita está. O sea, está muy cute, ¿verdad? Está muy bonita, me encantó. ¿Me puedes explicar qué es esto? Ah, miren, esto es de las mejores cosas del mundo. Esto es para cuando uno... De hecho, no para viajar, como en general. Yo tengo un grave problema de tener muchos aretes y no tenerlos en orden. Y esto es como que tú pones el arete acá. Vamos a ver si... Es que mis aretes siempre son grandes. Bueno, este no cabe, claramente. Pero pones así de que los aretes chiquitos y ahí los cierras o cadenitas así finititas como esta y ya puedes viajar. Ay, tengo esto. Ya lo puedes llevar de viaje aquí. Miren esto. O sea, miren esto. Yo tengo estos, los compré en Sara, pero tacón... O sea, con más tacón. Y quería uno de tacón chiquitito. Pero miren qué bello. Me pedí unas chanclas. Unas chanclitas. Ay, esto está espectacular. Miren, es una blusa, cuello alto y es bastante larga y es como de látex. ¿Se sabe cuál es mi color favorito del momento, verdad? Y quería... ¿Qué color? ¿Cómo se llama? Bardo, bordo. Bordo, le dice a Dori. Y miren esto. Ay, yo me pedí un suete rojito que todo el mundo me pregunta siempre de qué. Este suetecito rojo y así. Bueno, me pedí de todos colores. Negro. Negro. Me pedí rosa. Bueno, me lo pedí en verde también. Siento que el verde es un color que me queda bien, según yo. Te va a encantar esto. Ay, es de Halloween. Miren esto. Es una braga de Halloween. O sea, es una braga literalmente. Bueno, le dicen jumpsuit aquí. Y también me pedí el mismo suetercito, pero como en otro modelo distinto. Así. Y este está lindo. Este corte está lindo. Miren, también se ve cool. Ay, mira esta chamarra. Qué bella está. Se ve muy, 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 muy cool. Otro suetercito. Yo siempre tengo que pedir algo de rayas. O sea, las rayas y el rojo es mi hit. Y miren este. Y ya por último, este otro que es también rojo. A ver, me lo voy a poner por encima. A ver cómo me queda. Me encantó. Está muy cool. Muy bonito. Muy flawless. Fábol. Eso es todo, amigos. Yo me puse mis mejores pintas y olvidé la cámara. Tenemos el resumen de este bonito experimento. Es que miren esto. Espérense. Yo estuve en el Sephora. En el Ulta. Me la pasé súper bien. Creo que debería salir más a menudo. Porque me gustó. Me gustó. Y les puedo decir algo. Este flequillo corto se me mete en el ojo y me está causando estrés. Porque no tengo ningún pelo. Pero yo tengo un pánico de que se me metan pelos en los ojos porque duele mucho. Pero bueno, el punto es de que estuve en y me compré el maquillaje de Skincare. Entonces les voy a hacer rápidamente un unboxing. Ya llevo dos unboxings. Pero bueno, es que lo tengo aquí y no lo he querido como sacar de aquí porque quería hacer el unboxing. Me compré primeramente este Cicapur de Dr. Jai. Este lo consiguieron en México. Pero bueno, ahí lo vi y ahí lo compré. Me compré el famosísimo Troll Size Setting Spray que todo el mundo dice que es el mejor. de One Size. Y como yo no utilizo maquillajes, o sea, yo no me sello el maquillaje con polvo. Solo uso como crema. Yo uso mucho Setting Spray. Es que un gastadero. Un gastar. Un gastar en tres cositas. Porque literalmente uno compra tres cositas. Por eso es carísimo. Caí. Caí en comprarme algo de Pratikta. Creo que es el segundo blush que tengo de Patrita. Pero creo que el primero. No, yo creo que solo tengo uno de Patrita. Recuerdo tener otro. Pero bueno, este no podía dejar de comprarlo. No podía. Y mi economía así. ¿Cómo que no podía? Pero bueno, X. No podía evitarlo. Porque saben que tengo una obsesión con los blush morados. Y si no sabían, les comento. Que me encantan. Y esto tiene crema y tiene polvo. Que miren este color. Qué bello. O sea, ni siquiera lo había tocado para tocarlo con ustedes. Pero me encantó. Invierno total. Yo estoy en Escandinavia. O sea, espero que Escandinavia sea un lugar frío. Y me voy a quedar en ridículo. Y bueno, hice un restock del corrector de Hourglass. Que es mi favorito. Me terminé uno por completo. Pero completo, completo, completo. Y luego también compré el corrector que dicen que es muy bueno. Que es como color durazno. Color durazno de Huda Beauty. Es como para las ojeras, neutralizarlas. Y ya saben que es una persona bastante ojerosa. Si no lo saben, vean los videos de maquillaje para que se den cuenta. Luego también me compré el blush filter. Porque la verdad, la base que sacó esta mujer, Huda Beauty, es de mis bases favoritas. Ahorita que tengo aquí me la amo. Y no podía dejar de comprarme este blush que también es morado. Es que los blush morado me dan como... Oh, por Dios. ¿Qué es esto? Los blush morado me dan un vibe de invierno. De invierno, de mucho invierno, de nieve, de no sé, blancanieves. Me compré también... No lo tengo aquí. El de Summer Friday es rojo. Les voy a dejar como un clip por aquí para que lo vean porque es maravilloso. Y me compré también este bálsamo de Laneige. Laneige, yo no sé. Pero me encantan mucho los bálsamos. Amo los bálsamos de labios. Soy demasiado fan. Me fascina. Siempre compro muchos bálsamos Asterix, lindos. Y termino utilizando la velo o termino utilizando... Aquafor. Pero bueno, también me compré este producto. Este Travel Side de cejitas de Anastasia. Que la verdad no sé por qué hice esta compra absurda. Porque genuinamente esto de aquí, debo confesarles que... Como les explico, que a mí no me gusta tanto. Pero no tengo casi producto de gel de cejas. Entonces, según yo lo compré. Porque era una urgencia. Y esto tiene como un mes embalado ahí. Tan urgencia no era. Ah, miren. Esto también me lo compré. Esto también me lo compré en Sephora. Y es mi restock del Ceramity de Dr. Yard. Solo que no lo he abierto. Porque estoy utilizando el de Rode. Que es un... Es un moss. Esos dos son mis tónicos favoritos en el mundo. Pero bueno, luego en Target. Porque aquí hay cosas de Ultra y de Target. Y están como medio mezcladas. Me compré estos. Que son estos para el aliento. Pues del histerine. Esto era lo que me tenía más desesperada para hacer el juego. Pero esta es una funda de almohada de seda. Y dicen que es muy buena para que el cabello no se maltrate. Ya saben que estoy en mi edad del cabello. Y también dicen que es muy buena como para... También como para la carita. Y mis antifaces todos son de seda. Y vi esta marca. Se me hizo bastante buena de precio. Porque ahí habían otras. Pero bueno, también compré... Ah, miren la cajita del Zika Perman. Que yo hice la tarea. Yo abrí las cosas y las dejé aquí. Ven la cajita del de Summer Friday. Pero este lo tengo ya en mi cartera. Lo amo. Me gusta más que el marrón, de hecho. Mucho más. Ah, vi este protector solar. Bueno, es una crema con protector solar de L'Oreal. De su línea de colágeno. Y dudé mucho. ¿Lo vieron también en los clips? Probablemente. Dudé mucho si comprarlo o no. Y al final la terminé de comprar. Luego compré una máscara borgoña de L'Oreal. Necesitaba yo esto. Pero me hizo muy feliz esta compra. Luego compré este protector solar que lo amo. Es una crema con protector solar. Y es el segundo bote. Que ya yo me gasté uno completo. Es muy, muy bueno. Porque tiene antioxidantes en la formulación. Y yo ahorita no puedo utilizar mi antioxidante convencional. Que es mi vitamina C. Utilizo centella asiática. Pero quería este protector solar con SPF 50. Y es súper bueno. Está carísimo de París. La verdad sí se me hizo bastante caro. Pero está bueno. Le compré también el Trouble Size de la CC Cream. De It Cosmetics en mi tono fair. Porque el que había comprado. El que tenía era light. Y no me quedaba. Y también compré el mismo de Tolerane. Solamente que este es cremoso y este es en gel. Entonces compré como los dos. Las dos aversiones. Me compré la nueva máscara de pestañas de Maybelline. Pueden creer que me compré la nueva máscara de pestañas de Maybelline. Y me la mandaron en PR. Pero como yo siempre hago como dinámicas en MMBlog. Probablemente la vaya a poner en un patetito para que alguien la pruebe. Me compré un mini de Aquaphor. Porque amo los mini estos de Aquaphor. Y me los termino así súper rápido. Esto moría por probarlo. Esto es como de nuevo tener los productos. Porque ya no recordaba malamente. Cuando uno no recuerda las cosas que compro. Era porque realmente no las necesitaba. Y yo de este paquete lo único que recordaba era esto. Este y el de Patrick Ta. Ah y la funda de la almohada. Ya se me había olvidado. Pero bueno. Esto fue que lo vi en multa. Y decía que no tenía muchas cosas. No tenía fragancias. No tenía aceites minerales. O sea que una fórmula extremadamente, extremadamente cuidada. Y es como un protector solar con color. Más que todo más maquillaje que skincare. Y dije pues ahorita con los granitos. Creo que esto sería perfecto. Lo quiero probar. Amo que siempre consigo. Esto está. Ya. Ya aquí yo tengo 20 minutos hablando. Ay bueno. Pero un vlog largo. Un vlog largo y ya. Ni modo. Es un vlog para conectar conmigo. Y ponerme feliz. Y terminó siendo un vlog súper consumista. ¿No se dieron cuenta? ¿Qué hice? Comprar, comer y abrir paquetes. Créanme que esa no es la conexión que yo busco conmigo misma. Pero pues fue un accidente. Pasó. Miren. Fíjense que me encontré esta sombra en stick de L'Oreal. Y me parece tan increíble que sea un producto que yo haga así. Y me dé este vibe automáticamente otoñal. O sea es súper waterproof. Queda como súper mega toque seco. Esto no se te va a mover con nada del mundo. Al parejo que tengo un golpe en un solo ojo. Pero bueno. Luego me compré este otro de la línea Lumi. De la línea Lumi. Como el Lumi Glotion que yo tengo. Bueno. Este. Como un blush. Y a mí me da como bite a los de Diori. Así. Porque. Ay no. Pero este está más pigmentado. Siento. Pero bueno. Este lo compré como para hacerle review. Podemos hacer un maquillaje con todo esto que compré. Ya voy a terminar. Se los prometo. Ah ven. Yo sabía que había comprado varias cosas de L'Oreal. Compré también el iluminador infalible. Por último. Este corrector. Es una brujería. Miren. Yo lo probé en la tienda. Y yo quedé impactada. Vi este. No sé si está aquí todavía. Pero deberían comprárselo. Porque está muy top. Esta semana. Que entra. Tendrán esta reseña. Ya para terminar. Que esto está larguísimo. Esto fue lo último que me compré. Unos parches que me ayudan a pensar más. Como yo casi no sobrepienso. Como casi yo no pienso constantemente. Yo necesito aparte gastarme mi dinero en comprar parches que me hagan pensar. Pero bueno. Yo lo compré. Porque yo probé de esta marca los que son como de el estrés. Y wow. De verdad. Sí funcionan súper bien. Sí te calman. Yo no sé cuál es esa brujería. Porque es literalmente un parche. Pero yo también tengo que admitir que en estas cosas no me hagan tanto caso. Porque yo soy una persona que si a mí me dices que el vaso de agua que me diste me va a dar ánimo. Yo tengo ánimo a los cinco minutos. O sea, soy muy persuasiva en ese aspecto. O sea, si me das una pastilla y me dices el efecto secundario es que marea. Yo me la tomo. Y yo empiezo temblando. Me estoy mareando. O sea, soy muy susceptible para esas cosas. Soy fácil de engañar con ese tipo de cosas. Y me compré estos parches. Así que los voy a utilizar los días que no piense demasiado. Ay, qué largo quedó este vlog. Pero espero que lo hayan disfrutado. Lamento. Porque ahora que de verdad vi todo, me empiezo a sentir mal. Ven, aquí empiezo yo a sobrepensar horrible. Pero sí fue un video un poco lleno de consumismo. Y yo pensaba que iba a ser como conectar conmigo. Hablarles de qué hacer en días tristes. Pero terminó siendo un haul, haul, haul. Compras. Pues ni modo. Ese fue el vlog de hoy. Ese fue lo que salió. Este fue mi día. Por eso no hago vlogs diarios. Me disperso y termino teniendo otras cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado de igual manera. Nos vemos el próximo domingo con un video más estructurado. Espero que ese video les haya gustado. A fin de cuentas, que hayan pasado un día divertido conmigo. Que se hayan entretenido conmigo. Que le hayan pasado súper bien. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Recuerden que los vlogs son random. Random. Son muy random. Y terminan siendo muy random. Y así funciona. Arrivederci. Junta y disparce. .